Estamos desde el sendero del Cañaralejo Hoy lunes 12 de septiembre de 2022 En el mantenimiento que Cali está haciendo al embalse del río Una temperatura de 30 grados Ahí está la máquina Drenando el río Cañaralejo Estamos tomando el camino dentro del río Cañaralejo En este mantenimiento de hoy lunes 12 de septiembre de 2022 Drenando el río Cañaralejo por parte de la gente en Cali Hoy lunes 12 de septiembre de 2022 Hoy lunes 12 de septiembre de 2022 Continuamos con el mantenimiento de Cali A el embalse del río Cañaralejo Hoy lunes 12 de septiembre de 2022 Este es Silo de ZingTV, Silo de ZingTv en YouTube Silo de ZingTv en Facebook Mantenimiento de el río Cañaralejo Gracias por ver el video Gracias por ver el video